Empezamos con el verde. Hay gente que lo hace también con esponja, que también va muy bien. A mí personalmente me gusta más lo que es con el pincel, pero con el tema de una esponja así suavecita queda muy bonito. Bueno, si veis, aquí nos quedan dos colores y todo muy cortado. Pues lo que tenemos que pretender aquí es fusionar estos dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, seguimos aquí dándole a los colores. Cogemos un poquito de blanco. Vamos a ir introduciendo el blanco por aquí en medio. Volveremos a coger un poquito de verde, muy poquita cosa, mirad. Y vamos a meternos en la rayita de en medio que separa un color de otro. ¿Qué haremos? A mí me gusta trabajar con dos pinceles y así voy alternando colores. Cojo el verde a solas porque este pincel tenía dos tonos y entonces vuelvo a marcar aquí encima. Y si os fijáis, nos está fusionando este verde y el verde pistacho. El verde es color verde pistacho. Bueno, vámonos con el azul. Aquí lo ponemos por aquí con este azul más oscuro. Le hemos puesto este azul verdoso. Aquí vemos la raya que separa un color de otro. Vamos a coger el azul este más flojito y vamos a ponerlo aquí entre medias. Poquita cosa para ir fusionando los dos colores o los tres en este caso. ¿Veis? El azul y el verde se han fusionado. No se ve la diferencia prácticamente de uno al otro. De aquí a aquí se nos ve mucho lo que es la diferencia. Lo que podemos hacer es descargar el pincel que también lo trabajamos con esto para descargar y vamos fusionando poquito a poco. Como veis, cogemos un poquito de blanco, lo meteremos por aquí en medio. Vamos a coger el azul este, lo ponemos por aquí. También nos ayudamos con el agua para fusionar los colores. Cogemos el pincel y mirad, lo que vamos a hacer es la punta del pincel, mojarla. Quitamos un poco el exceso y venimos aquí y le damos. Eso también nos ayuda a difuminar los colores. ¿Veis cómo vamos fusionando los colores? Es muy fácil, nos ayudamos con un poquito de agua, con la servilleta para descargar y vamos haciendo un arcoiris de color. Lo podéis hacer con los colores que queráis, en tonos ocres, en tonos verdes, en tonos azules, en tonos rosas y rojos y lilas. Y vamos creando un arcoiris. Quería comentaros, amigos, que para ayudarnos un poquito, para animarnos a seguir con estos tutoriales, no olvidéis de suscribiros a nuestro canal, de dar me gusta, de comentar, de hacernos preguntas. Porque detrás de todo este trabajo que veis, no solo soy yo, está maquillaje, está realización y son muchas horas de trabajo. Y el ver que os gusta nuestro trabajo, pues nos motiva a seguir haciendo más tutoriales y enseñaros más técnicas. Compartidlo con vuestra gente, vuestros amigos, con la gente que les guste, todo el tema de las manualidades. Que por cierto, os mandamos un gran abrazo y un gran beso a toda la gente de todas las partes del mundo que nos están viendo, porque lo sabemos. Bueno, vamos a coger más color para ir fusionando, poqueto poquet, como decimos nosotros en Mallorquín, porque nosotros somos de Mallorca, de la isla. Esta preciosa que tenemos. Ya tenemos terminado la parte de arriba, fusionando todos los colores. Mirad que bonito que ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar de remarcar un poquito el stencil en 3D. Vamos a darle más oscuro y luego iremos sobre el oscuro mezclando más colores y luego terminando con una patina dorada. Cuando pongamos el oscuro para resaltar, veréis que irá saliendo el blanco de abajo porque vamos frotando. Pero eso nos hace un efecto muy bonito. Y sí que tenéis que ahora fusionar la parte que nos queda de fuera con los otros colores. No podemos dejar que se nos vea el corte de dos tonos. Y esto es simplemente arrastrando el pincel, poniéndole un poquito de agua si queréis. Si veis que no va, pero muy poquito. Es mojar la punta y descargar el agua en una servilleta. Veis como nos sale el blanco marcando el stencil y quedando la parte de más abajo, más oscura. Y así hacemos que se vea bien. Que se vea bien. Bueno, vamos a coger el color oro. Para darle muy suave por la parte de arriba, para que nos haga un efecto un poco así extraño, pero que quedará muy bonito. Cogemos un pincel limpio. Y lo que vamos a hacer es, cogemos oro y descargamos. Y muy suavemente, así en plano, le vamos dando para que solo nos quede lo que son los relieves que sobresalen más, que nos haga un efecto dorado. Ya tenemos el reflejo de la pátina en oro. Ahora yo voy a seguir trabajando. Voy a hacer unos stencils aquí. Ya veréis el resultado final. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.